¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Un aplauso para él! Quiero partir lo que está muy espontáneo. Toda historia tiene un fin y la nuestra acaba en este momento. Ahora mismo... Podéis aplaudir. Ahora mismo llega a nuestro final dos días de entretenimiento, de diversión y sobre todo de libertad. Podéis aplaudir. Si la libertad la aplaudís así, no sé cómo vais a hacerlo. Bien, bien. Ya le vamos a poner. ¡Con nosotros! ¡Se ha caído eso! Porque ha llegado el momento de quitarse las máscaras y revelar quiénes somos realmente. Nosotros somos cómicos. Somos uno de los oficios más antiguos del mundo. Somos los improbables, los que nunca debieron existir y sin embargo aquí estamos. viejos como el propio mundo. Viejos como el propio mundo. Inextinguible. Podéis aplaudir. Con nosotros este fin de semana han estado los cómicos. ¡Vamos! 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 ¡Nuestra increíble, imposible, maravillosa, impresionante, innombrable, wonderfull de los wonderfulles, ¡Gracias Lola! Y por supuesto, no, los artesanos y Gastelay Pumper, en lo posible, nos quedan hoy con vosotros para divertiros y para los ciudadanos que nos queran oír, ¡Gracias Lola! ¡Eh! Siempre nos dicen que nos olvidamos de ellos, siempre van los últimos, pero siempre van los primeros en nuestro corazón, porque ellos nos hacen andar diferente y son ¡Turdión! ¡Turdión! Acabadas las presentaciones, cumplidos los últimos ritos, es el momento de los festejos. ¿Preparados? ¡Pues, adelante! ¡Preparados! ¡No! ¡Katzapu! ¡No! ¡Yo me he perdido aquí! ¡No! ¡Ja! ¡No como lo tenía que ir a nuestro cocco, fero! ¡Veani! ¡Veani! ¡Aa! ¡Ah! ¡Ja John! ¡La vieja! ¡V instalación! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!